...se viene el rival de Boca esta tarde, ganó jugando muy bien la primera fecha del campeonato, aquí lo tienen, aquí le presentamos, como le va Flaco, este es Esquiab y capitán de Neubels, aquí está Yul Solboy de Rosario. Señoras y señores, ahí aparece el negridad de la capitán de Boca esta tarde, regresa otra vez a la bombonera del Pato Bondanciri, ahí está por él, allá está el paraguayo Cáceres, aquí está, aquí lo tienen, este es el recibimiento para el último campeón del fútbol argentino, ¿cómo le va Martín? Bienvenido, qué bueno otra vez tenerlo Martín Palermo dentro de las canchas del fútbol argentino. Ahí está el goleador que tiene Boca. Bernardino, Esperduti, Formica, si la hace bien Neubels tiene el primero, Formica, Armani, 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 Cantalo, 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 gol, 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 de Neubels. por ahora no lo saquen Armani cuando se venía Salcedo Armani marca el gol para Neubels Neubels 1 Boca, Boca 0 se viene Neubels está quedando muy libre Banquioni y si lo ven está solo Alarco Sperduti ¡Gol! 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 ¡De Neubels! A tanto calor un baldazo de agua fría Formica Forlín Señoras y señores gran victoria de Neubels perdió el último campeón Boca por 2 a 0 en la tarde en la que volvía en la que volvió en realidad Martín Palermo Armani el 1 a 0 para Neubels Sperduti en un golazo el 2 a 0 me ha gustado Sperduti Buen arbitraje el señor Pompey Señoras y señores la alegría la alegría de la gente de Neubels